¡Así, Costi! Vamos, Costi, ¡bailá! ¿Cuánto? ¡Gafán número uno de Sapo Pepe! ¡Constancita Vidal! Un hipopótamo muy especial. Un hipopótamo muy lindo para jugar para esta Navidad. ¡Gafán número uno de Sapo Pepe! 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 Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar Papá, ¿dónde me siento? Hola, hola, hola Costi, bailame acá Mi amor, mi alegría al mirar Quiero que te voy a llevar A la flor a morir con el hipopótamo Yo quiero para esta Navidad Mi hipopótamo muy genial Leones, no me den ningún otro animal El hipo a mí me gusta y el hipo de gustar Y con finito reiremos al jugar Así costi Muy bien, un aplauso para Coty Rock de Alicia, ¿sí? ¿Y nuestro rock de Alicia? ¡Este es el rock de Alicia! Mi vida, placa, 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 gente Quiero sentarte chamarí Sí, claafé, o me dan ganas de bailar Allá le gusta la adulta, pues Dougamo siempre no respienta Un Sat, six, mía Y mientras has que tanto y si no sabes bien llegaré uno, dos, tres, cuatro y mi camina, placa, placa que te quiero presentar a lavarse las manos, chicas a lavarse las manos, chicas la otra es fan de Shakira y ya trazado sus tazos no puedo dejar de bailar corte